por el trabajo que se ha estado haciendo. También felicitar a FEGER por el desarrollo que hace en Guatemala, por todo el tema radiofónico. Y, bueno, pues un gusto estar en este programa de micrófono viajero para poder dar a conocer la importancia que tiene para la municipalidad de Pachún, en este caso, la coordinación y el contacto con las emisoras de radio. Yo creo que las instituciones públicas, en este caso, podemos lograr un mayor alcance para dar a conocer las actividades que se llevan a cabo en coordinación con las emisoras locales. En este caso, emisoras como Radio Cultural y Educativa, que llegan a toda la población, que la gente las escucha y que son ese medio de enlace entre las necesidades y los problemas del ciudadano o del vecino y otras personas de otros lugares, incluso de otras culturas, como podría ser ahora con todas las personas de Latinoamérica que nos están escuchando. Yo creo que el rol de las emisoras locales es fundamental. Para nosotros, en este caso, tiene una importancia muy grande por poder mantener ese lazo de comunicación y dar a conocer las actividades propias. Entonces, bueno, pues felicitar también a la emisora por el desarrollo alcanzado, por el equipamiento con el que cuentan y por la profesionalidad con la que están trabajando. Muchas gracias. Gracias, Jorge.